vamos ahora a desarrollar la tercera parte de nuestro desafío comentarles para que esta palabra pues un poquito más larga vamos a hacerla en dos partes así que vamos a iniciar de nuevo actualizando nuestro navegador presionando la tecla f5 en su teclado bien vamos a formar la palabra flamenco tenemos que ir por la f en este momento un paso hacia delante un giro a la izquierda dos pasos hacia adelante estamos en la letra f vamos a tener que hacer dos giros para ir por la letra l en este caso la vejita está viendo hacia este punto un giro a la derecha para llegar a la a y un giro a la derecha para llegar de nuevo a la f avanzamos tres pasos llegamos a la y un giro a la derecha avanzamos un paso llegamos a la l tenemos que volver a girar para ir a la vocal a en este caso vamos a girar dos veces hacia el lado derecho y vamos a formar la ruta en forma de l en este caso mi abeja está viendo la y avanzó dos veces hacia adelante llegué a la de un giro a la izquierda avanzó tres mi abeja está en la a tenemos que ir ahora a buscar la letra m dos giros de nuevo a la derecha mi abeja está viendo la letra b avanzamos vamos a hacer esta ruta y vamos a avanzar de nuevo tres pasos un giro a la derecha ya que estamos en la tarde avanzamos dos pasos y un giro a la izquierda y un paso hacia el frente en este caso hemos llegado a la letra m vamos ahora a llegar a la vocal y tenemos que volver de nuevo volver a girar dos veces ya que mi abeja está viendo hasta este punto dos giros a la izquierda mi abeja está viendo este punto un paso hacia adelante un giro a la derecha dos pasos hacia adelante un giro a la derecha y un paso para llegar a la letra e vamos a dejarlo hasta este punto a ver o si llegamos a lo que son a la letra f l a m y e presionamos el botón de go llegamos a la f llegamos a la l llegamos a la vamos a la letra m y llegamos a la vocal e en este caso hemos formado lo que es la mitad de la palabra flamenco bien nos queda lo que es la letra n la c y la o cómo vamos a llegar a formar de nuevo lo que es esos pasos bueno podemos reiniciar de nuevo lo que es nuestro navegador para que nuestra vejita se coloque de nuevo en la letra k como en un inicio o podemos también lo que es borrar toda la programación en este caso presionando lo que es el botón de la x para que borre lo que es el programa y desde este punto llegar a la letra n bien iniciamos borrando presionando el botón de la x nuestro programa se borró y iniciamos de nuevo partiendo de la vocal e tenemos que llegar a la letra n tomando en cuenta no chocar con ninguno de los obstáculos que tenemos en el tapete vamos a girar dos veces nuestra vejita para que vea la letra d dos giros al izquierdo voy a avanzar tres pasos un giro a la izquierda porque ahorita estoy en la letra b tres pasos hacia el frente llegué a la vocal o en este caso estoy viendo la letra s mi abejita está viendo la letra s un giro a la derecha avanzo un paso llegué a la letra n en este caso mi abejita está viendo esta parte vamos ahora por la letra c en este caso dos giros a la derecha para posicionar nuestra vejita viendo la vocal o dos giros a la derecha mi abejita está viendo aquí un paso hacia el frente mi abejita está viendo aquí vamos a girar a la izquierda vamos a girar a la izquierda avanzamos tres veces mi abejita está de nuevo en la letra b viendo hasta este punto un giro a la derecha un paso hacia el frente llegué a la letra c bien ahora que estamos en la letra c podemos hacer dos rutas ya sea venimos por acá o venimos por acá en forma de l en este caso voy a tomar esta ruta un giro a la derecha avanzó tres veces hasta llegar a la letra p mi abejita está en este punto está viendo la letra t un giro a la derecha y un paso hacia el frente para llegar a la vocal o comprobemos si nuestra abejita termina la ruta presionando el botón de go llegamos a la letra n llegamos a la c y llegamos a la vocal o de esta manera completamos la palabra flamenco con las tres últimas letras la n la c y la o de esta manera hemos cumplido el desafío propuesto y esta es la forma o una de las formas que se podría resolver saludos a todos